Vamos a hacer un video de Clash Royale Vamos a bajarle porque es de noche Y mis hermanas se pueden levantar Vamos a jugar Clash Royale Acá hay nuevas cartas Solo tengo una legendaria Quiero tener más Bueno, vamos a jugar De aquí hasta que lleguemos A 10 coronas Para ver que nos podemos ganar A ver que tal A ver con que empezamos Vamos con esto Ponemos aquí El montapuercos Que creo que le sacamos la corona Si, no No Bueno No importa porque con esos A nivel 8 Los matamos Luego, luego Si les gusta otro tipo de juego Déjenme aquí en los comentarios A ver que tal Si Si quieren que juegue Call of Duty FIFA GTA Déjenme en los comentarios Suscríbanse Suscríbanse Piquen la Campana de notificaciones Y a ver que tal Nos va No No Mató Ese Pequita Pero Y creo que con eso Ya le ganamos Creo que si Le ganamos Y ganamos Sería padre Que me ganara Una legendaria Ahorita A ver Vamos a jugar Ahorita 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 Vamos a poner la brucha Ahorita 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 Bueno, creo que es esta y otra parte de ella Porque me tengo que dormir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, otra más y ya Vámonos con todo No No No, 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 no No, 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 no Se me hace que ya le ganamos No, 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 no Con el cementerio ahí. Eso no funcionó. Me va a ganar. Bueno, este fue el video de hoy. No se olviden suscribirse. Prender la campanita. Y... Hasta mañana.